Por eso estamos hoy aquí en Tultiplán, por eso llevamos ya 13 encuentros de cirugías de alta especialidad en el Estado de México desde el mes de septiembre. Por eso estamos aquí, para que, como hoy, podamos hacer récords en número de cirugías y número de personas atendidas. Son operaciones que tienen que ver con males congénitos o con lesiones que nunca se atendieron bien y que afectaban la vida diaria de las personas. 181 personas atendimos y ya hicimos 343 intervenciones y víctimas. El niño atiende a las mamás, sean o no de las familias. Y acabamos de incrementar esa tensión, esa universalización con la atención del niño prematuro. De manera tal que estamos muy, muy cercanos en infraestructuras y en servicios del Estado de México de Tultiplán.